Bueno, entonces vamos a poner a este personaje que va a ser el enemigo, el contrincante. Vamos a buscar un objeto, tenemos libertad, pueden poner lo que quieran. Yo voy a poner a este murciélago, ok, y ahí tenemos nuestro personaje que va a estar dando vueltas por la pantalla. Como decíamos antes, conviene que sea más chico, porque si no, si es muy grande, ocupa mucho espacio. Bien, ahí tenemos al personaje. Este personaje, si vamos a disfraces, ya viene con dos, vemos que tiene dos disfraces, con lo cual ya tenemos un poco resuelto esa parte. Lo que vamos a hacer ahora es programarlo para que vaya dando vueltas por la pantalla, aunque sea horizontalmente por esta línea. Así complica un poco en el momento que tiene que agarrar el tambor. Entonces, vamos a la parte de programas. ¿Cómo programamos esto? Y bueno, le vamos a decir como siempre que al presionar la bandera verde, vaya a una determinada posición. ¿Sí? Como para saber dónde queremos que arranque. Podemos elegir esa, o la que ustedes quieran. Y ahora va a tener que tener un movimiento. Va a estar siempre moviéndose hasta que pase algo. Entonces, vamos a poner acá el comando que ya veníamos usando, el repetir. Y como pasaba, supongamos, con la torta, usábamos este, ¿sí? El comando que lo toca al objeto. Así que ese es el que vamos a usar ahora. Vamos a decirle que hasta que toque al objeto. Mi objeto, recuerden mi personaje. Entonces, hasta que lo toque. Lo ponemos bien ahí. Vamos a buscarlo. Acá está nuestro personaje. Hasta que lo toque, va a ser una serie de cosas. ¿Sí? O sea, otra forma de entenderlo es, mientras no le esté tocando, va a ser una serie de cosas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Y bueno, va a estar moviéndose por la pantalla. Básicamente es eso. Así que vamos a programarle un movimiento. Decíamos, como tiene dos disfraces, vamos a aprovecharlos y vamos a hacer un cambio de disfraz. ¿Sí? Vamos a buscar disfraz siguiente o siguiente disfraz. Eso va a hacer que dé la sensación de movimiento. Como siempre, cuando hacemos cambio de disfraz, conviene poner una pequeña espera. Porque si no es muy rápido el movimiento. Eso es bueno. Va a depender de lo que ustedes quieran. Yo voy a poner ahora 0,3, pero va a depender de lo que ustedes quieran. Y tener en cuenta que cuando llegue a un borde, debería rebotar. Así que ese comando también lo vamos a usar. Rebotar si toca un borde. Bien. Entonces, mientras no esté tocando al personaje principal, que es este, siempre va a estar moviéndose por la pantalla. Eso es lo que le acabamos de decir recién. Ahora, cuando toque al personaje, vamos a tener que tomar una decisión. En este caso, podríamos decirle que el juego se terminó. ¿Sí? Sería otra de las condiciones por la cual perder. Como hicimos antes, sería con el piso. Lo mismo acá. Si se acuerdan, con el piso, habíamos generado entonces una condición de Game Over. Entonces, eso mismo podemos hacer con este objeto. Va a mandar un mensaje de Game Over. Entonces, mientras no esté tocando al personaje, va a hacer todo esto. Entonces, repite todo esto. Hasta que toque al personaje, se termina el ciclo. Y en ese caso, se terminó el programa. Muy bien. Vamos a probarlo. Ponemos pantalla completa. Y vamos a jugarlo. Entonces, vamos tomando los objetos. ¿Sí? Bien. Ahí está. Este objeto, como ven, giró. Eso siempre nos tenemos que acordar. Vamos a detenernos. Cuando vamos a información, sacarle el giro y ponerlo horizontal y vertical. ¿Sí? De esa forma, va a funcionar bien. Y, bueno, esto también es importante. Cuando aparezca Game Over, esto de los esconder y mostrar que habíamos hecho con el resto de los objetos, también vamos a tener que hacerlo con este. ¿Sí? Estos comandos de al recibir Game Over, se va a tener que esconder el murciélago. Así que hacemos así. Pero también cuando ganaste, porque si no, va a seguir apareciendo. Entonces, cuando ganemos, también se tiene que esconder. Si usamos esconder, hay que acordarse de mostrarlo al principio. Así que, en apariencia, cuando empiece el juego, lo tengo que mostrar. Ahora sí, estaría todo listo para jugar. Gracias. 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 Gracias.